Y hacemos seguimiento a cómo van las votaciones en Estados Unidos cuando faltan ya cuatro días para las elecciones presidenciales. Hasta este viernes, más de 82 millones de personas han votado anticipadamente en la Unión Americana, de acuerdo con el proyecto de elecciones de Estados Unidos. El estado con más sufragios adelantados es Texas, con más de 8,5 millones de boletas registradas. Estefano Ochoa, este estado precisamente ya está alcanzando el total de votos totales que se registraron en el año 2016. ¿Es así? Adelante, Estefano. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, son números récord los que ya se registran a tan solo cuatro días de los próximos comicios electorales del 3 de noviembre en los Estados Unidos. Más de 82 millones de personas han salido a las calles a emitir su voto de manera anticipada o incluso las han enviado por correo desde sus hogares. Ya bien lo comentabas, Texas en efecto está rebasando el 95% del total de votos anticipados que emitieron durante el 2016. Sus ciudadanos al día de hoy, este estado supera los 8.5 millones de votos adelantados. California va a la cabeza con más de 9.1 millones. Pero destaca que ya hay estados como Hawái que ha rebasado el total de votos adelantados que se registraron en el 2016 y también los que se emitieron el propio día de las elecciones de hace cuatro años. En Hawái se registran ya más de 457 mil votos anticipados, mientras que en el año 2016 la gente votó en un total de 437 mil votos en total durante esas elecciones. Así es como se desarrolla este panorama. Lo cierto es que también ya se están preparando tanto edificios gubernamentales como negocios e incluso grandes empresas de supermercado para los próximos comicios y los probables disturbios y protestas que pudieran presentarse. El día de ayer Walmart anunció que estará retirando sus armas de fuego de los aparadores de sus tiendas en este país para evitar que en caso de disturbios pudieran ingresar a sus instalaciones, robarlas y cometer más violencia al exterior de las calles. Desde la capital estadounidense en Estados Unidos, regreso con ustedes. Buen día.